Quim Torra ha decidido desoír la petición de la Junta Electoral Central de retirar el lazo amarillo que cuelga del balcón del Palau de la Generalitat. El presidente catalán ha dejado también que sean los consellers los que decidan si retiran o no los lazos de otros edificios. La policía de Utrecht ha encontrado una carta que refuerza seriamente la hipótesis de que la matanza de ayer fue un atentado terrorista. Eso sí, las autoridades no descartan todavía otras motivaciones. Una investigación dirigida por científicos españoles ha revelado que los móviles Android monitorizan la actividad del usuario sin que él lo sepa y que además acceden a sus datos personales de forma masiva a través de aplicaciones preinstaladas. Tienes más sobre esta historia en TheObjective.com. Nos vemos mañana.